Quiero seguir con un tema que empecé la semana pasada, no sé si se han dado cuenta muchos que he estado grabando pequeños videoclips de 2, 3 minutos y no sé si alguien oyó el video, digo porque lo ven ahí en el Face pero no le dan click y no lo oyen ¿Alguien oyó el de esta semana? Sí, le puse por qué tememos Y quiero seguir con ese tema porque siento como que muchos de nosotros nos han regresado temores que ya habíamos dejado atrás Todos tenemos problemas, Jesús dijo imposibles que no haya problemas Así como cuando Jesús dijo que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, yo les digo que esté libre de temores, que levante la mano Entonces todos tenemos problemas, que los problemas no nos creen temores El problema siempre va a haber, pero que el problema no cree temor en tu vida ¿Qué es el temor? El temor es falta de fe El temor es falta de confianza en Dios El temor es un indicativo de que estás escuchando la voz errónea ¿Sí me explico? Le voy a decir algo Tus temores o la cantidad de temor que tienes en tu vida es inversamente proporcional a tu relación con Dios A mayor relación personal con Dios Menores son tus temores Y a mayor son tus temores, menor es tu relación personal con Dios Así de sencillo Si estamos teniendo temores Es porque si hemos estado escuchando una voz Que no ha sido la de Dios Fíjate, estaba analizando en la mañana El diablo le dijo a Eva Con que Dios ha dicho ¿Y qué creó en ellos? ¿Qué le dijo a Adán? Oí tu voz y tú al miedo Y me escondí Entonces ¿qué provoca el temor? Miedo Y esconderte, encuevarte ¿Sí? Cuando uno tiene miedo se encueva Uno no quiere irnos, salir de la casa No quieres a veces ni levantarte de la cama Mateo 6.32 Dice Habla precisamente de esto No te afanes Que has de comer, que has de beber No te afanes por el día de mañana Vamos ahí 6.32 de Mateo Voy a leer el verso 31 No te afanes pues diciendo que comeremos O que beberemos O que vestiremos Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero tu Padre que está en los cielos Sabe que tienes necesidad de todas ellas Más busca primeramente el reino de su justicia Y todas estas cosas Te serán añadidas O sea los que creemos en Dios Dios añade estas cosas a nuestras vidas La gente que no cree en Dios Busca Primero esas cosas Nosotros buscamos a Dios Si es primero Y sabemos que Dios Póspera la obra de tus manos Sabemos que todo lo que hagas Ahí va a estar Dios en tu vida ¿Ven? Por eso dice No te afanes No te preocupes No te espantes Porque a mucha gente Le asusta el día de mañana ¿Qué voy a comer mañana? ¿Va a haber trabajo mañana? ¿Sí me explico? ¿Va a haber para? ¿Mande? ¿Quién sabe si despertemos? ¿Quién sabe si despertemos? Ese es otro temor también Pero Dios ha prometido estar contigo todos los días Hasta el final Y fíjate Dios le dijo a Jacob No te dejaré hasta que haya cumplido mi propósito en tu vida Entonces sabes que no me voy a morir hasta que Hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi vida Y yo sé que falta Me falta cumplir cosas en mi vida Entonces mientras me falten cumplir cosas en mi vida Yo sé que Dios va a guardar mi vida ¿Por qué? Porque faltan cosas por hacer En mi vida Dice la Biblia que Cuando nos Cuando llegan los discípulos Y le dicen Enseñanos a orar ¿Por qué le piden los discípulos a Jesús Que les enseñen a orar? Los discípulos eran judíos El judío se aprende A los tres años para hacer su parmisma Tiene que aprenderse el Pentateuco de memoria Los cinco libros de Moisés de memoria O sea que Como judíos se sabían de memoria La palabra Sabían orar Pero ellos decían Hemos visto orar a los fariseos Y no pasa nada Pero te hemos visto orar a ti Jesús Y hemos visto que las cosas pasen Enseñanos a orar Como tú oras Porque queremos que Oremos y las cosas pasen No nada más Levantar palabras al viento Sabemos que Dios nos Dios nos oye Dice el premio de Juan Y si sabemos que Dios nos oye Sabemos que tenemos Tenemos las peticiones Que le hayamos hecho Y si tal confianza Tenemos En Dios La confianza ¿Cómo se desarrolla? Pues tiene que desarrollar la confianza ¿Tú confías en el vecino? No Conociendo la palabra A medida que más conoce una persona Más confías O más desconfías de él No Si la voy conociendo ¿A quién? Por eso digo A las personas en general Entre más las conoces O más confías O más desconfías de él Pero a Dios es diferente Entre más le conoces Más confías en él Entonces no puede haber confianza Si no lo conoces Por eso dice la Biblia En Oseas 4 o 6 Porque Misericordia quiero Y no sacrificio Y conocimiento de Dios Más colocados Entonces Lo que más Le interesa a Dios Es que lo conozcas Porque el conocerlo Te va a dar confianza Y la confianza Elimina Todos tus temores ¿Hay temores? Te hace falta confiar en Dios ¿Qué necesitas para confiar más en Dios? Escuchar más de su palabra ¿Sí? O sea A veces A veces Queremos agarrar a Dios Como Como una aspirina Me da la cabeza Me da una aspirina Y me Tengo algún problema Busco a Dios Se me van los problemas Y me acuerdo de Dios La verdad Por eso la gente La gente Que confía En Dios Tiene resultados De parte de Dios De hecho dice la Biblia Confía en Dios Y el hará ¿Cuándo va a ser? Cuando confíes en el ¿Cuándo vas a confiar en el? Cuando le conozcas ¿Cuándo la vas a conocer? Cuando te metes a ver A su palabra Y escuchar su palabra Ok Dice en Mateo 18 6 y 7 Dice es necesario que vengan Los tropiezos Mateo 6 Perdón Mateo 18 Mateo 18 6 Mateo 18 6 Oí una frase Que me gustó Y se me quedó bien grabada De una persona una vez Que decía Haz lo que más temes Y triunfarás Ahí se las dejo a tarea Y espero que se les quede grabada 18 6 Dice Cualquiera que haga Tropezar A uno de estos pequeños Que creen en mí Mejor le fuera Que se colgara Al cuello Una piedra de molino De asno Y que se le hubiese En lo profundo del mar Hay el mundo De los tropiezos ¿Por qué es qué? Necesario ¿Es qué? Necesario Es necesario A nadie nos gusta A nadie nos gusta Tener problemas Pero los problemas Te fortalecen Mira Estuve aquí en unas ¿Cómo se llama? Unos videos Sobre la generación Los milenios Que se les está dando todo Y no se les Obliga a que se esfuercen Por nada Entonces están Están creciendo Están topando con el mundo real Y el mundo real No es así Entonces Estamos creando Esta generación A la generación anterior Como una generación De inútiles ¿Sí? Es necesario Que haya problemas Y es necesario Enfrentar los problemas Y es necesario Aprender de ellos Si no No creces Hay alguien que decía Por ahí Este Es como las plantas Si no las riegas No creces Entonces La vida está diseñada Para prueba de error Prueba de error Y así vas a aprender Los errores Tienen consecuencias Sí Los errores Sí Pero aprendiste Y creciste Hoy tienes que ser Más fuerte que ayer Y mañana tienes que ser Más fuerte que hoy Y obviamente Los problemas Que enfrentes mañana Tienen que ser más grandes Que los que enfrentaste hoy No le vas a dar El mismo La misma carga A Adana Que a cualquiera de nosotros Adana me refiero A la mitad chiquita Bueno A las dos Pero bueno ¿Sí? ¿Mandé? A la de cuatro A la de cuatro Años ¿Sí? Entonces De acuerdo A los problemas Están de acuerdo A la capacidad De cada uno Dice En Creo que es Primera de Corintios ¿Y es tres o es Segunda de Corintios? Vamos a Primera de Corintios Capítulo diez Verso trece Dice No nos habrá venido Ninguna tentación Que no sea humana Las tentaciones Son pruebas también De hecho La palabra tentación Es una palabra griega Que es No sé cómo se pronuncia Pero es Peraismos Yo me puse a buscarla Y se traduce como Prueba o disciplina También Esa palabra Entonces Dice que no sea humano Pero fíjense Que no te dejará ser Probado Tentado Más De lo que puedas Soportar Y luego la segunda parte Está muy interesante Porque dice Traerá juntamente Con la salida La vía de escape Ahora Una cosa es Los problemas Que la vida te presenta Y otra Son los que tú te creas De gratis Mira A la cabeza Al cerebro Le encanta Estarse haciendo Telenovelas Y dramas Le encanta Hacer un problema De nada ¿Cuántas veces Nos hemos Peleado Por No quiero decir Babosadas Pero si nos está grabando Mejor no ¿Sí o no? Sí Estaba su cuenta Y dice Pero por una Costa de nada Y hacemos unos dramas Y unos proyectos Estaba Estaba viendo Un artículo Y me llamó la atención Porque decía Que El hombre Cuando nace Nace con dos temores Nada más Uno era de caerse Y el otro No me acuerdo Cual era Si todos los demás Nos los hemos inventado A nosotros mismos Tú mismo Te inventas Tus temores Y ya lo hemos hablado Tus temores No son los mismos Que los míos Ni los de al lado ¿Por qué? Porque tú te has inventado Los tuyos Y yo me he inventado Los míos ¿Sí? Y se ha hecho Se han hecho Un estudio Y se ha visto Que la mayoría De los temores El noventa y tantos Noventa y cinco Noventa y siete Por ciento De los míos Son infundados O sea Creados por nosotros mismos Del otro Tres por ciento Uno Llegará a pasar Y los otros dos Pues quién sabe Entonces El diablo Nos quiere meter Miedo Oímos dos voces No hay más Que de dos Oye la voz de Dios Oye la voz del mundo ¿Quién es el dios De este mundo? Dice la Biblia Satanás Dice que Es el dios De este mundo Entonces Así como las caricaturas Que hay un diablito En una oreja Y en otra oreja Tienes un angelito Así mismo pasa Dependiendo la voz Que escuches Es Tu confianza O tus temores Lo que pasa Es quizás Que Aparte de que Somos flojos Dice la Biblia Dice a fin De que no se hagan Perezosos Sino limitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredan Las promesas ¿Verdad? Queremos todo Para ayer Estamos en una En una época Donde Todo Se realiza De manera Rápida Los que Ya tenemos Más de veinte Así es Un poquito más Este Antes de que hubiera internet Este ¿Cómo eran los correos? Ah Llegaba el señor Catero Tú llegabas Al buzón Depostabas Tu carta Y llegaba A su destino ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuánto tiempo? Veinte días Un mes después La carta Estaba llegando A su destino Y no había problemas Nos desesperamos Si no le llevo Un instante El correo Si me dejó En visto Sí Entonces Todo eso Tiene que ver Con Con los temores Porque no queremos Crear paciencia No sabemos Esperar las cosas Y como no las vemos Y Dios no se mueve Por vista Dios se mueve Por fe Entonces viene el temor Porque no ves las cosas Dice Si lo que ves Eso no es fe Dice La vida Ya lo estás viendo ¿Para qué lo esperas? Lo que ves ¿Para qué lo esperas? Ya lo estás viendo Tienes que esperar Lo que no ves ¿Sí? Las promesas de Dios Y las promesas de Dios Tienen su tiempo Pero tenemos que meternos En la En la palabra de Dios Fíjense Mateo Once Veintiocho De hecho Estábamos hablando De esto la semana pasada Mateo Once Veintiocho De treinta Dice Vengan a mí Los que estén Trabajados Y cargados Y yo les haré descansar Y esta es otra Otra cosa Que ha cambiado mucho Hoy vemos a los jóvenes Y dicen Ay ya me cansé ¿Qué hiciste? Pues nada Dos tres cosas Estaba viendo Estaba viendo un cómico No sé cómo se llama Y estaba hablando No Dice Los jóvenes de ahora Se quejan de la tarea Se meten a Wikipedia Copian y pegan Y ya tienen la tarea Dicen Pero nosotros Dice Hombre Tenemos que ir a bibliotecas Tenemos que investigar Tenemos que copiar Tenemos que hacer toda máquina Así que si te equivocabas Otra hojita Y meterla de nuevo En la máquina De escribir Y ahora se quejan De que les dejan Mucha tarea Los tiempos han cambiado Estamos haciendo Generación de flojos De flojos Inútiles En general En general Vengan a mí Los que estén Trabajados Y cargados Y yo les voy a descansar No en serio Yo he oído jóvenes O niños De 10, 12 años Que dicen Que ya están cansados De la vida Y se suicidan ¿Cansados de qué están? Se están empezando Pero si Los que realmente Están cansados Realmente están Trabajados Y se pegan a mí Y yo les haré Descansar Ahora ¿El descanso Dónde es? En la palabra En el alma La palabra Te trae el descanso En el alma Las preocupaciones ¿Dónde vienen? En la mente En la cabeza En el alma En la cabeza Ahí es donde Se está angustiando Y ahí es donde Los problemas Cada vez En cada vuelta Que les dan Los haces más grandes Cada vuelta Son más grandes ¿Sí? Verso 29 Dice Lleven mi yugo Sobre ustedes Y aprendan de mí Es lo que les decía Todos queremos llegar Y dejarnos Descargas Sobre Jesús Pero no queremos Hacer la segunda parte Dice Y lleven mi yugo Sobre ustedes Y aprendan de mí Que yo soy manso Y humilde De corazón Y hallarán Descanso Para sus almas Porque mi yugo Es fácil Y mi cara En mi carne ¿Cuál es el yugo De Dios? O de Jesús ¿Cuál es su carga? Las almas El que estemos Metidos en su palabra O sea Por eso les decía Cuando estamos haciendo Lo de la sala En el Señor En el pacto Que hicimos con Dios La parte más fácil Nos toca a nosotros Todo lo hace Dios Entonces tenemos Que ser obedientes Mantenemos Y mantenemos En la palabra de Dios Pero queremos Que Dios nos bendiga Sin hacer nuestra parte Sin obediencia Sujeción a la palabra Porque Todo lo que estás viviendo Lo voy a repetir Todo lo que estás viviendo El día de hoy Tus temores Tus cosas en el trabajo O falta de él Todo Es cosecha De lo que sembraste ayer Aunque no nos guste Dices Ah si hubiera hecho esto Pues si hubiera Pero ya no existen Ya no lo hiciste Si hubiera hecho esto Pues hubiera pasado esto Pero no Ya no lo hiciste Y ahora está pasando esto Porque no lo hiciste Lo contrario El futuro El futuro lo estás creando Ahorita Ahorita En este momento Fíjate Dice la Biblia Olvidando lo que queda atrás ¿Qué nos dice Dios? El pasado Ya ha pasado Lo que hiciste ayer El pleto Que te alentaste ayer Con fulano Ya pasó ¿Vis? Ya Borrón Así se dice con nosotros Borrón y cuenta nueva Dice El futuro Dice No te afanes Por el día de mañana El día de mañana Traerá su propio afán Todo lo que está Dios dice Ni te afanes por el futuro Ni te preocupes Por el pasado Vive intensamente El día de hoy Hoy estás creando Tu futuro ¿Qué estás haciendo hoy? Para que tu vida cambie Porque a veces estamos esperando Que Dios haga algo Para que nuestra vida cambie Y Dios está esperando Que nosotros nos movamos Para bendecirnos Porque la fe Porque la fe Si no obras Es muerta ¿Sí o no? ¿Sí o no? No Y estoy esperando Que Dios haga Y que Dios mueva Que Dios ¿Cuándo te vas a mover? ¿No? ¿No? La palabra de Dios La palabra de Dios Es para Llevarla a cabo Puede ayudarte a llevar Pan a tu mesa Puede ayudarte a perdonar A quien tengas que perdonar Y a vivir una vida abundante Porque esa es La voluntad de Dios Jesús dijo Yo vine para que tengan vida Y vida en abundancia Pero no se da Como arte de magia La palabra no es mágica Dios no obra con Varetas mágicas Dios obra a través del trabajo De cada uno de nosotros Obviamente Lo que tú no puedas hacer Dios lo va a hacer Pero lo que tú puedas hacer Dios no lo va a hacer Así de sencillo Ok Santiago 1.21 Santiago Capítulo 1 Verso 21 Dice Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Esa no me la quieres Allá afuera De esas ventanas Sí Los que tenemos hijos Que de repente llegaron Y Sultaron algo Y dices ¿Dónde lo aprendiste? Pues donde Sí Ojalá ya se lo fuere Ojalá ya se lo fuere Y no adentro ¿Verdad? Amén Sí 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 Bueno Oye Yo me acuerdo Hace Hace algunos años Creo que ya es testimonio Tengo un amigo de la perra Tengo un amigo mucho que no lo veo Y ya de cristiano Y no sé por qué Quedamos de vernos Fui a su casa Y este Pues en los cristianos Siempre fuimos amigos Y cuando me ve Y ahí mi hermano me dice Hola güey Hola ¿Cómo estás? Ya me Me pasé a su casa Y su hijo estaba chiquitito Como de cinco años Como ustedes me ven Y dice Güey Pues lo que acaba de ver el papá Y la mamá le puso un cachetadón en la boca Pero que hasta a mí me dolió Volté y le dije Mi amigo El niño no tiene la culpa La culpa la tienes tú Estás hablando así No quieres que el niño hable así Si tu hijo no quiere Si no quieres que tu hijo haga No haga algo Pues no lo hagas Por más que se le enseñe al niño Siempre se empeñará En portarse como sus padres Así de sencillo ¿Sabes que los miedos también se heredan? Los miedos Y te lo digo por experiencia Porque en mi casa me pasaron Hijo de un montón Que hasta la fecha estoy Peleando por derribar Muchas de esas fortalezas Que me heredaron Y que desgraciadamente También algunas ya veces Las pasan a mis hijos Pues menos se hereda Por eso tienes que tener cuidado De tu forma de vida De tu forma de hablar Porque todo lo que tú digas Y hagas Mira A veces te olvida que te están viendo Pero en todo está Pero en todo está Nos está jugando ahí en el cuarto Y en todo está Y lo hemos visto Narizas para Ok Fíjate dice Por lo cual Desechan toda inundicia Y abundancia de malicia Reciban con mansedumbre La palabra infantil ¿A qué se refiere Reciban con mansedumbre? Con humildad Con humildad Que no seas necio Que no te cierres Recibela Es la manera De que la semilla Va a ser sembrada En tu corazón Si tú te cierras La semilla No va a entrar Cuando Jesús hablaba De la semilla Que fue sembrada En diferentes lugares Habla de los corazones Habla de vidas cerradas Que no hagan entrar Y penetrar la palabra Al corazón Donde va a ser su efecto Por eso dice Reciban con mansedumbre El que se humilla Será exaltado Y el que se exalta Será humillado Reciban con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar ¿Qué? No dice tu espíritu Dice tu alma ¿Cuál es la diferencia Para los nuevos? Somos Un espíritu Que tenemos un alma Y vivimos dentro de un cuerpo Este es Que tú ves aquí Es el estuche En este estuche Viva mi espíritu Mi espíritu tiene un alma En el alma Es como la El disco duro De la computadora Ahí guardas Todas tus emociones Todos tus recuerdos Todos tus pensamientos Son guardados en el alma Por eso no dice La palabra Que salvará tu espíritu Tu espíritu la salva Jesús Cuando tú recibiste a Jesús Como Señor Salvador Ya fuiste salvo Pero tu alma Es otro boleto Tus pensamientos Tienen que ser también Transformados Y por la palabra Y por la palabra En la medida En la medida Que tú aceptes la palabra Cuando venga El diablo Dice la Biblia Cuando habla De la armadura de Dios ¿Se acuerdan? Dice Que Que tomemos el escudo De la fe Y con ese escudo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apagar Los dargos De fuego Del maligno ¿Qué es un dargo De fuego Del maligno? Una Tentación Un pensamiento Son pensamientos Que vienen a tu cabeza Y si esos pensamientos Llegan a tu cabeza Y tu fe Está bien Firme No pasa Pero si tu fe No está bien Firme Ese pensamiento Pasa Híjole ¿Y ahora qué voy a hacer? Híjole Y empiezan las preocupaciones Y las preocupaciones Traen estrés Y el estrés Trae enfermedad Todo por falta de confianza La angustia Es horrible Horrible Estar angustiado Es falta de fe Falta de confianza Por eso dice Aracido Con manutenumbre La palabra Inplantada ¿Cada cuándo tienes que implantar La palabra en tu vida? Diario Diario De harina y huevo Diario 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 Porque a veces pensamos Que nada más los domingos Y los miércoles No, no, no Y ahorita estamos viviendo En una época tan padre Que puedes escuchar Las enseñanzas Las estamos grabando O se sube en internet Ahí les puedes bajar Y no nada más las mías De cualquier La Biblia La Biblia la tenemos también En cualquier lado En el teléfono En audio En audio también Sí Yo tengo toda la Biblia En el MP3 De Génesis Apocalipsis O sea No hay No hay pretexto Pretexto Exacto Ya no hay pretexto En la mañana Estamos oyendo A Randy Morrison Y estaba hablando De un basquetbolista Yaman ¿Quién era? No me acuerdo Dice Este hombre Es hijo De una madre soltera Viene de un estado social Muy bajo Y ahorita es multimillonario Dice Eso de decir Pobrecito Es que viene de acá Viene de allá Solo están creando Mentalidades derrotistas Mi papá Mi papá viene De una Colonia De los más pobres De De la Ciudad de México Y salió de ahí Aquí hay varios Que ya han salido De De algunas colonias Y no digo que tenga Nada Nada Pero si puedes Superarte Y puedes salir de ahí Hazlo Porque ¿Sabes qué? El medio ambiente Te arrastre ¿Quieres a tus hijos Y a tus hijas Que se juntan con Marihuanos? Digo Yo sé que muchos salimos de ahí Gloria a Dios Porque ya salimos de ahí Y por lo mismo No quieres que pasen Tus hijos por ese infierno Imagínate Qué angustia De los padres Cuando un hijo No me ha metido En esas cosas ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces De De A nosotros Nos corresponde Entonces Están chicos Los hijos Ya cuando están Grandes Pues a lo mejor Ya no puedes hacer Mucho más que orar Por ellos Sí Y seguirles dando Los consejos A ver si En algún momento Les cae el 20 Pero Si tienes hijos Chicos En tu casa El mejor lugar Donde pueden estar Es aquí Porque aquí van a aprender Cosas diferentes Que allá afuera Una forma de vida Diferente Que la que aprenden Allá afuera ¿Sí? Ok ¿Qué hace la palabra En nuestras vidas? Romanos 12 2 Ya se la saben De memoria ¿Va? Espero Sí La versión de Dios Hablado Y dice Cambia tu manera De pensar Para que cambie Tu manera De vivir ¿Tú crees Que Bill Gates Tiene los mismos temores Que tú tienes? No creo Son gente Que están acostumbrados A lidiar Con Con problemas Porque a veces Pensamos que Que los triunfadores No han pasado Por problemas No, si te hicieron Una lista Te apuesto Que han pasado Por muchos más Problemas Que muchos De nosotros O la mayoría De nosotros Han aprendido A superar Sus problemas Que es lo que Tenemos que hacer Cada uno A nosotros Isaías ¿Qué es ¿Qué es conspirar? Hacer un plan Hacer un plan Tramar algo Contra ti Que tus competidores En el negocio Están a ver Cómo lo hacemos caer Si alguien Conspira contra ti Lo harás sin En tu mismo trabajo En tu mismo trabajo Hay gente Que quiere verte Caer Pero si alguien Lo hace Lo va a hacer sin Dios O sea Quiere decir Que no va a prosperar No le va a funcionar Al contrario Dice la Biblia Que Dios adereza Mi mesa Delante de mis angustiadores Cuando la gente Me quiere oprimir Dios va a poner Una mesa Y un banquete Delante de mí Para que ellos Lo vean Nos ha tocado Casos de gente Que anda En brujería Y algún conocido Que es cristiano Le hace Una vez Tenemos un conocido Que Vieron que a veces En ciertas casas Las azoteas Pegan una con otra Entonces tú puedes pasar A otra casa Por la azotea Y entonces Dice que el día Se subió a su azotea No sé si a mover la antena O qué Y vio un montón De porquerías Ahí que le había puesto El vecino De brujería Y cosas así Ya total Ya nos recogió Nos tiró la basura Y fue Y le tocó ¿Y sabe qué decirlo? Dice que yo soy cristiano Y esas cosas No nos tocan a nosotros La verdad No me va No le va a funcionar No eche basura A mi casa Por favor Además Todo se le va a regresar ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Y qué crees que pasó? Ah Se le pasó al señor algo Todo lo que estaban haciendo Empezaron a hacer En su casa Si tuvieron que cambiar En esa casa Ahí está Si alguien Conspira Contra ti Lo hará sin Conspirar Delante de ti Caerá Dios Esa es la caída de esa mesa Adelante De mis angustiadores Dios Dios tiene Preparado un panquete Para ti Esa es la forma De caer Ya no es como Como en el viejo testamento Que les va Les va a quedar Un rayo No, no, no Dios te va a bendecir Y les lo van a ver Esa es la caída De ellos Verte a reír Porque dice la Biblia Que soy cabeza Y no cola Que estoy arriba Y no abajo Dice Verso 16 He aquí Yo hice el herrero Que sopla Las ascos del fuego ¿Quién está hablando? Dios Dios Ok Y que saca la herramienta Para su obra Yo he creado Un destruidor Para destruir ¿Quién creó al diablo? Dios Dios Ahora fíjate lo que dice En el 17 Ninguna arma forjada ¿Qué significa forjada? Hecha Creada por Dios Nada creado Y el diablo Es una creación De Dios Nada creado Contra ti va a prosperar Contra ti va a funcionar Nada de lo creado Contra ti Obviamente Si estás bajo La cobertura de Dios Va a prosperar O va a funcionar Contra ti Obviamente Si te sabes De la cobertura de Dios Te va a dar Una rastra del diablo Pero mientras Estés bajo La cobertura de Dios Lo que pasa Es que esto es bien importante A veces Yo a alguien le decía una vez A veces pensamos Que por el hecho de ser cristianos Ya estamos del otro lado No Tienes que ser cristianos Pero permanecer Dice que permanezca en mí Y mis palabras Permanezcan en ustedes La primera vez Que nos decimos cristianos Pero no estamos Bajo la cobertura de Dios Jamás escuchamos la palabra Jamás oramos No tenemos una relación Personal con Dios Si creemos en Dios Y nos creemos cristianos Y no vemos Que funcione la palabra Como funciona en otras ¿Y por qué Fueronito le va tan bien? Pues si tú no lo ves Que se levanten las mañanas A orar A buscar de Dios Tú no lo ves Que es diligente En su trabajo Tú nada más ves El ¿Cómo se llama? El resultado Pero no ves Todo lo que hay detrás Y es fácil Criticar o decir Y los mexicanos Son muy buenos Para eso Menos más ese famoso Qué buen carro trae ¿Cómo no ha ido así? Sí, sí Ajá Pues ¿No? O sea, somos buenos Para Para criticar a los demás No sabes qué Qué se hizo Fíjate, tenemos un testimonio Bueno, no sé si Mejor uno Lo guardo Bueno, no voy a dar nombres Es que había dos conocidos Y uno Empezó a viajar Comprar este Carros Etcétera, etcétera Y otra persona Se empezó a sentir mal Porque pues Son de la misma generación Los dos terminaron su carrera Y en un momento El que aparentemente Estaba habiendo una buena vida Habló con la otra persona Y le dijo Hoy quiero hablar contigo ¿Sí? ¿Por qué? No, tenemos don Coronas ¿Por qué? Pues los viajes Resulta que los debo El carro ya no pudo pagar Me están ayudando Pues mis familiares Y no sé Qué voy a hacer Entonces sí Se veía por fuera Muy bonito Viajes, carros y todo Pero pues no sabes Yo prefiero tener La paz de no deberle a nadie No sabes lo que es eso Sí, aunque ande Aún fue un carro del año Pero yo sé que Esa paz A tener un buen carro Y deberlo Y te estén persiguiendo Los acreedores Y hablando por teléfono Y buscándote No, no, no Es mejor lo otro Fíjate, dice Ninguna cosa creada Contra ti prosperará Y fíjate lo que sigue Y condenarás Toda lengua que se levante Contra ti en juicio Hay gente que habla mal de ti Pero tú tienes el poder de decir Esas lenguas Esas palabras Son canceladas En el nombre de Jesús Y no me afectan De lo que dice Esta es la herencia De los símbolos de Jehová Y su salvación en mi Esta es la herencia Para nosotros No es para todos No Claro que no Es para que Es personal Es para que Está bajo la cobertura de Dios ¿Tú crees que una gente Una persona que está Bajo la cobertura de Dios Va a tener sus temores? Yo me acuerdo cuando Salió el pueblo de Egipto Moisés los mandó A reconocer la tierra Fueron dos espías Ustedes Si no ahí están En ¿Cómo se llama? En Números 14 Creo Números 14 Entonces Moisés manda Y manda A doce personas Doce príncipes Dice De cada tribu Se supone que el príncipe Tiene otra vocación Diferente A la del pueblo en general ¿No? Sí Y entonces van A reconocer la tierra Regresan Con unas uvas De este tamaño Parecía Balón de fútbol americano Cada Cada uva Dice que Entre dos venían cargando un racimo Y así se la viene Entonces dice La tierra es buena Ahora Si hacían las uvas ¿Cómo eran los La gente que vivía ahí? Eran los gigantes Y la gente cuando vio los gigantes ¿Qué hizo? ¿Tuvo miedo? Llegaron con Moisés No, sí La tierra está muy padre Hay unas frutas enormes Padrísimas Sabrosas Pero también hay gigantes Pero había dos gentes Que pensaban de manera diferente Josué y Calé Que dijo No, hombre El amparo de ellos se ha apartado Y con nosotros está el Señor Nosotros comeremos como pan Dijo Dijo Josué Y Calé Dos de diez Dijeron Le entramos Perdón Dos de doce Dijeron Le entramos ¿Qué pasó con los otros diez? No entraron Murieron en el desierto Dice la Biblia Y estos dos Que si creyeron Entraron y derrotaron A sus gigantes Y tomaron su tierra ¿Cuál era el temor? Diez No confiaban en Dios Porque tenían temor Dos Tenían confianza en Dios Por eso no tenían temor Así de sencillo Por eso les estoy diciendo Que tiene que ver mucho Con la confianza en Dios Isaías Cuarenta y uno diez Esta ya creo que de memoria Esta también se la deben saber Yo creo que es de las promesas Que uno se aprende más rápido Yo creo que fue una de las primeras Después de ¿Cómo se llama? De Juan Tres y dieciséis Que te dice No temas Es una declaración No temas Ya lo hemos dicho en otras ocasiones Pero para que te lo grabes ¿Cuántas veces dice la palabra No temas? En la Biblia existe Esa palabra No temas Trescientas sesenta y cinco veces ¿Será coincidencia? Una por día No temas Fíjate lo que te está diciendo Dios No temas Porque yo estoy contigo No temas Porque yo Dios Estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te da fuerza ¿Verdad? De vez en cuando Te voy a ayudar No, siempre Siempre Yo en mi primera Biblia Subrayé esa palabra Siempre Siempre te ayudaré Siempre Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia ¿Qué es sustentar? ¿Qué es el sustento? El pipirín El sustento Siempre te sustentaré Siempre te daré de comer Siempre te sustentaré ¿Con qué? Con la diestra ¿Cuál es la diestra de Dios? Jesús Si estás metido con Jesús El sustento está seguro Pero si no estás metido con Jesús Aunque digas Porque a veces decimos Pero no estamos O sea, no se trata de decir Sino se trata de vivir La palabra no se dice Se vive Bueno, sí se dice Pero después de vivirla Después de vivirla También ¿Sí? Fíjate, voy a seguir leyendo Unos dos o tres más Dice He aquí Que todos los que qué Se enojan No dice que te buscan play Nada más porque se enojan ¿Se acuerdan cuando Este Jacob Va huyendo del suegro Y el suegro Ya casi lo alcanza Y les toca Acampar En la noche No, se le aparece Dios En el sueño A la van Al suegro Y dice Cuidadito Dice Con que le hables Desmedidamente Así le dijo O sea, ni siquiera Le subas El tono de voz Léelo Así está Ni siquiera El tono de voz Le subas ¿Cómo crees que llegó La van No ¿Por qué te fuiste? Te llevaste A mis niños Bien dos Bien dos ¿Sí? ¿Sabes que la gente Te tiene miedo? A los que somos cristianos No sé por qué Porque estamos para ayudar Y para bendecir A los demás Pero no sé La gente Tiene miedo Pero bueno He aquí que todos Que se reúnen contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán como nada Y perecerán Los que contienden contigo Buscarás A los que tienen contienda Contigo Y no los hallarás Serán como nada Y como cosa que no es Aquellos que te hacen la guerra Porque yo soy Jehová Soy tu Dios Que te sostiene Yo no me sostengo Él me sostiene Si yo me sostengo Me puedo soltar Pero Él me sostiene Y no me soltar Que te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo No temas Yo te ayudo No temas Yo te ayudo Estoy Sostenido de Dios Dios sostiene Mi vida Y sustenta Mi vida Amén Isaías 26.3 Isaías 26 ¿Cuánto tiempo llegó? 45 Isaías 26.3 Sí Que te dice Tú guardarás En completa paz Esto está precioso Tú guardarás En completa paz Hice un No sé si ya lo subí Sobre paz No Entonces no lo subí Paz ¿Qué es? Todo está bien Todo está bien Shalom Y shalom Y shalom es prosperidad Shalom es bienestar Sí Es todo Está bien Porque si algo No está bien No está bien en tu vida Si te falta dinero No hay paz Si hay problemas En tu casa No hay paz Si no hay salud No hay paz Paz es Todo está bien Shalom ¿Sí? Entonces fíjate Lo que dice Tú guardarás En completa paz ¿A quién? A aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Mi pensamiento ¿En quién debe de estar? En Dios Y entonces Si mi pensamiento Persevera ¿Qué es perseverar? Estar constantemente Estar constantemente En Dios ¿Qué tanto Mi pensamiento Está en Dios Y qué tanto En la novela En los chismes De la cuadra En el En el Face ¿Sí? ¿Sí? Sí Ahí estábamos viendo Me tocó ver ¿Oye qué es el Face? Que me tocó ver Una fotografía Que alguien subió De una mujer Amamantando a su hijo Está en el Face En el computador Y está así Y la niña La niña pegada A la muchacha La muchacha Con el teclado Es el colmo De ese hermano Pero bueno Dice Tú guardas En completa paz Aquel Cuyo pensamiento En ti Persevere ¿Por qué? En ti Ha confiado La confianza Es algo que se va Formando Creando Día a día ¿Sí? Y se pierde Bien fácil Dejas de oír La voz de Dios Unos días Ya te Ya te berejan Tus temores Otra vez Cargando Tu costalote Otra vez Verso 4 Confía en Jehová Perpetuamente ¿Qué es Perpetuamente? Por siempre Porque en él Está Porque en el Señor Está La fortaleza De los siglos ¿Dónde está la fortaleza? En el Señor ¿Quién necesita Fortaleza? Todos Yo Yo sí necesito No sé los demás Yo necesito Fortaleza en Dios Creen que a veces También ando Como queriendo Arrastrar la Conví Porque esto Agarrar la fortaleza De Dios Diga el débil Fuerte soy Y Dios Aumenta mis fuerzas Como las del búfalo Dice su palabra Y yo lo creo Entonces tengo que creer Y declarar Lo que Dios dice De mí ¿Cómo lo voy a declarar Si no lo conozco? Si no conozco la palabra ¿Cómo la voy a declarar? ¿Cómo la voy a creer? ¿Cómo voy a confiar en ella? Tengo que conocerla Segunda de Timoteo 1.7 Eso también yo creo que ya Lo debemos tener ahí Pero Bien presente Segunda de Timoteo Primera Primera Segunda de Timoteo 1.7 Dice Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Fíjate lo que está diciendo Yo les dije al principio ¿De dónde vienen los temores? Porque estás así Y porque te viene Esa falta de comunicación Estás oyendo Mira Todo el tiempo Estamos oyendo cosas O estamos oyendo Palabra de Dios O cosas de Dios O estamos oyendo Cosas del mundo Fíjate No nos ha dado Dios Un espíritu de cobardía Quiere decir Que el temor Y la cobardía Son dadas por un espíritu Y el espíritu ¿Qué hace en tu vida? Habla Lo único que hace Satanás Es hablar a tu vida Habla No vas a poder Te vas a quedar sin comer Te van a cerrar el changarro Esa es la voz del diablo Sí Pero la semana pasada Se trató de las cargas ¿Se acuerdan? Ajá Que nosotros debemos Dejar las cargas Si no Para que el hombre En nosotros Sí Que es lo que hicimos Al principio Por eso te digo Cuando tú dejas Tus cargas No nada más Es dejar las cargas Sino venir a Dios Cuando vienes a Dios Escuchas la palabra de Dios Cuando escuchas La palabra de Dios ¿Qué haces? ¿Has estado hablando Por teléfono con alguien Y alguien te está hablando? Digo yo no puedo O le atiendo a uno O le atiendo al otro Digo espera Déjame cargar por teléfono Y ya me dice No puedo oírnos vos Al mismo tiempo Si estoy escuchando La voz de Dios No puedo estar escuchando Al mismo tiempo La voz del diablo ¿Escucho la voz de Dios O le escucho la voz del diablo? Por eso dice Espíritu de cobardía Es ese Chamuquín Que nada más está Silbándote Dando lata ¿Sí? Como destingando Como dicen algunos ¿Sí? Nada más está ahí duro Es tenaz Tenemos que ser más tenaces Nosotros en la palabra de Dios Decía Don Edmar Coyman Que fue el pastor De mi pastor Un tiempo Dice Ya se murió Si el diablo Si el diablo es terco Lo tiene que ser más ¿Sí? Se tiene que terquear A la palabra de Dios Porque es donde está La bendición En la palabra de Dios Jesús Jesús ¿Qué dijo Apartados de mí? ¿Qué pueden hacer? Nada ¿Cuánto lo hemos comprobado? Digo Yo lo he comprobado Ahora Si después de haber comprobado Vuelvo a caer Vuelvo a caer En que por su gusto Job 519 Me salté una Pero Job 519 Vamos atrás un poquito Pasamos Job Traigo la Traigo la de papel Allá van a llegar más rápido 519 Dice De seis tribulaciones Te liberará Y en la séptima No te tocará el mal De seis tribulaciones ¿Qué es tribulación? Angustias Te librará el Señor Seis números de hombros Cualquier crisis Cualquier problema humano De esas te librará Dios Y la séptima La gran tribulación No llegará a tu vida Ahí está Dios me libra Dice la Biblia Dios sabe Librar a los piadosos Dice una versión ¿Quién es el piadoso El que está Metido En las cosas de Dios? ¿No? Ok Lucas 10 19 Debo saltar esta Pero No me gusta Lucas 10 19 Mateo Marcos Lucas 10 Lucas 10 Lucas 10 19 Dice He aquí ¿Quién está hablando? Dios Jesús ¿Verdad? He aquí les doy Poder Porque esto Significa poder De hoyar serpientes Y escorpiones ¿Y sobre qué? Toda Toda Fuerza del enemigo Fuerza del enemigo ¿Y qué te va a hacer daño? Nada ¿Qué te va a dañar? Nada Nada Ok Lucas 10 19 Dios nos dio Poder Y autoridad Sobre Todo Y nada Me va a hacer daño Amén Amén Dice Romanos 8 15 Si quieren No vayan Dice que no hemos recibido Un espíritu de esclavitud Para andar en temor Sin uno de adopción Para aclamar Abba Padre Ya tenemos recibido Un espíritu de esclavitud ¿Qué hace el temor? Te esclaviza Te ata Te impide moverte ¿Sí? Pero Dios te ha Llamado a libertad ¿Sí? Dice la Biblia que Andemos en la libertad Con la cual Cristo Nos ha hecho libres Y no sometamos Nosotros mismos Al yugo de esclavitud ¿Cómo te metes Al yugo de esclavitud? Andando otra vez En las cosas de antes En las cosas del mundo ¿Sí? Ok En Romanos 8.35 Romanos 8.35 En adelante Esta es preciosa Dice ¿Qué te separará Del amor de Dios O de Cristo? Tribulación Angustia Persecución Hambre Desnudez Peligro O espada ¿Qué te separará Del amor de Dios? ¿Sabes qué es lo único Que te puede separar Del amor de Dios? Tú misma Decirle ya no juego Me llevo mis canitas Tú por tu lado Ya por el mío Y a ver cómo te va Pero nada De lo que hagas Mientras Permanezcas Permanezcas En Cristo Nada te separará Del amor de Dios Nada Que te dice Como está escrito Por tu causa Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Pero fíjate lo que dice En el verso 37 Que es precioso Antes En todas estas cosas En todo lo que se mencionó Hambre Desnudez Tribulación En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Quiere decir Que vas a vencer La tripulación Que vas a vencer La angustia La persecución El hambre La desnudez El peligro La espada No dice que somos vencedores Más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por medio de Cristo O sea Si no estás en Cristo No vas a poder vencer Todas esas cosas Solamente en Cristo Se vencen Todas estas cosas Lo repito Solamente en Cristo Fuera de Cristo No Aunque me digas Pero yo en mi casa Hay ni Oro No es cierto Yo busco No es cierto Yo acá No No lo creo En 1 Juan 4.18 Dice que el perfecto amor Echa fuera del temor Donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Y dice la Biblia Que el temor Lleva en sí Castigo O sea Estamos hablando Que el temor Es que Es un espíritu Y ese espíritu Que hace Te castiga ¿Cómo te castiga? Te atormenta Con esas palabritas No Es un tormento El temor Es un tormento Y es una bucecita Dice la Biblia Job dijo Lo que temía Me sucedió El temor Es como el antife Jalas lo que temías Por eso no hay que tener temor Porque Lo atraes Y la única manera De echarlo fuera Es Permaneciendo En Cristo Jesús Fíjate Todos Hemos tenido temores Y tenemos temores Hay que enfrentarlos ¿Han oído la frase Que Hay que hacer Hábitos? Sí Tienes que hacer un hábito Cuando haces un hábito Es un área De tu vida Que ya Que ya conquistaste Ya de manera Natural La controlas Y la haces Si al enfrentar Tus temores Se hace un hábito Olvida Tu vida La tienes resuelta Tienes que estar practicando El secreto Es en la práctica Les voy a decir Un anagrama ¿Qué significa La palabra Fear? Miedo Temor ¿Verdad? Y el anagrama Es Vamos a separar Que la palabra F-E-A-R Fear 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 Es F Falsas Evidencias Que aparentan Realidad Falsas Aparentan Realidad O sea ¿Qué es el temor? Una Una Falsa Es una ilusión Que tu has creado Una falsa vida De hecho Estoy creando Otro Otro Videoclip Que le voy a poner Sal de la Matrix ¿Cuántos vieron La película de Matrix? ¿Si? Cuando ¿Si? Cuando toman la pastilla Despierta la realidad ¿No? Todo lo que había vivido Era una mentira Y muchos están viviendo Una mentira Que el diablo ha creado Para ellos En lugar de Vivir las Realidades Y las verdades Que Dios tiene para ti Y empezar a verte Como Dios te ve No como tú te ves Ni como ven los demás Como Dios me ve Soy su especial Tesoro Soy más que victorioso Todo lo puedo En Cristo Jesús Que me fortalece ¿Ven? Soy rey y sacerdote Dice la Biblia ¿Ven? Entonces Tengo que vivir En esa realidad No la que La que yo he hecho Tengo que aprender A controlar Mis pensamientos La mente Siempre está creando Problemas Donde no los hay Tu mente Es una fuerza poderosa Puede trabajar Para ti O puede trabajar En tu contra Cuando dejas Que esos temores Aniden Está trabajando Tu mente En tu contra Hay que echarlos Fuera Ok Vamos a Malaquías 3.10 Y vamos a ver ¿Qué tendrá que ver Malaquías 3.10 Con los temores? Del 3.10 En adelante Malaquías 3.10 En adelante Fíjate Dice Traigan todos los yermos A la folía Para que haya alimento En la casa Y probadme en esto Ahora dice el Señor De los ejércitos Si no abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Sobre ustedes Bendición hasta que Sobre hunde Repentiré también Por ustedes Al devorador Al ladrón Cuando diez más El ladrón El devorador El enemigo Dios lo aparta De tu vida Fíjate que curioso Que en el diezmo Estén Las bendiciones De provisión De seguridad Si Y de fe Para tu vida Porque es Porque es fe Es un acto de fe Que tenemos que hacer Creyendo que Dios Va a proveer Que Dios va a multiplicar Que va a abrir Las ventanas De los cielos Y que Dios Nos va a cuidar ¿Ve? Bueno Se me hace que me Pasé como Diez minutos Que se me hace que Gracias por ver el video